Gracias por suscribirte. Meghan Markle. Tres nuevos looks de éxito en Nigeria. El príncipe Harry y Meghan Markle estuvieron en Nigeria durante un viaje de tres días. El viaje de los Sasseks finalizó el domingo. El viaje no oficial del príncipe Harry y Meghan Markle a Nigeria llegó a su fin el domingo 12 de mayo. Durante tres días, el duque y la duquesa de Sasseks cumplieron citas en lagos y visitaron diversas instituciones y asociaciones. El último día de la visita comenzó con una visita a la Escuela Secundaria de Ilupeju, en Lagos. El encuentro con los alumnos tuvo lugar en colaboración con la Organización Gigantes de África, cuya misión es orientar y educar a los jóvenes a través del baloncesto. Apoyada por la Fundación Archewel, creada por el príncipe y su esposa en 2020, la organización benéfica se prepara para recibir una nueva cancha de baloncesto. Meghan Markle optó por una camisa blanca de Carolina Herrera metida por dentro de una falda de tejido tradicional de Rigelia Beifal. Se trataba de un regalo que había recibido el día anterior de la Comisión de la Diaspora Nigeriana. A continuación, la pareja fue recibida en el despacho del gobernador. La ex actriz sacó a relucir su vestido largo amarillo de seda de Carolina Herrera, que había lucido al anunciar el embarazo de su hija Lilibet, acompañado de un par de zapatos de tacón de piel de acuasura. El maratón de moda de la duquesa terminó en el Icoyi Polo Club, donde se esperaba que los asex asistieran a un partido de polo benéfico. Con unas gafas de sol de Heidi Merrick, Meghan Markle cambió su anterior atuendo por un elegante vestido halter de Johanna Ortiz. También se calzó las sandalias Burberry que había llevado esa mañana. Ávido aficionado a este deporte al que pronto dedicará un documental en Netflix, al Príncipe Harry se le vio sonriente y concentrado en el juego. El viaje de los asex a Nigeria sigue a la participación del Ministerio de Defensa nigeriano en los Juegos Invictus, la iniciativa del Príncipe Harry para veteranos de guerra y soldados heridos, en Alemania el pasado septiembre. También es una oportunidad para que Meghan Markle se reencuentre con sus orígenes nigerianos, revelados hace unos años gracias a una prueba de ADN.